Hermanos, llegamos al final del capítulo 10 del Evangelio de Marcos que comenzamos a predicar a principios de año. El domingo que viene vamos a entrar en la etapa final, en la entrada de Jesús a Jerusalén, la última semana del Señor en esta tierra. Y hoy vamos a ver el final, como decía, del capítulo 10, en los versículos 46 al 52. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es palabra de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros leemos este texto a primera impresión, a primera vista, nos hace ver que la historia de Bartimeo parece que estuviera fuera de lugar aquí, ¿no? Fuera de contexto. Si tenemos en cuenta el flujo de pensamiento que viene trayendo esta sección que estamos viendo nuestros últimos domingos. En el pasaje que vimos la semana pasada, el Señor Jesús le anuncia a sus discípulos por tercera vez que sería condenado a muerte. Y luego el Señor dice en el versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pareciera más lógico, más natural, que después de esa escena, Marcos pasara inmediatamente a la entrada triunfal en Jerusalén que nosotros vamos a ver el próximo domingo en el capítulo 11. En vez de detenerse ahora a relatar otro milagro de sanación. Parece que no concordara. Como que algo se metió en el medio de la historia original y que estaría fuera de contexto. Así se percibe el Evangelio de Marcos cuando uno lo lee por primera vez. Pero, mis hermanos, al igual que toda la Biblia, la historia de Bartimeo está precisamente en el lugar donde debe estar. Precisamente. Porque esta historia refuerza lo que el Señor le acaba de enseñar a sus discípulos en la escena anterior con respecto a la naturaleza de su reino. Y podemos ver que ambos pasajes, el pasaje anterior y este pasaje, se encuentran unidos, conectados con la misma pregunta que Jesús le hace en el versículo 36 a Juan y Jacobo y en el versículo 51 a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Se dieron cuenta de la misma pregunta? En los dos eventos, dos preguntas muy parecidas, prácticamente iguales, con dos respuestas muy diferentes. Una fue denegada, la otra fue respondida. En el caso de Juan y Jacobo, su petición era totalmente contraria a la naturaleza del Evangelio. Nosotros somos seguidores de Cristo. De un Cristo que no vino para ser servido, sino para servir. Así que el verdadero discipulado no consiste en ser una persona de prestigio, de influencia, de renombre dentro del reino de Dios. No, ser discípulo de Jesús, mis hermanos, significa tener la capacidad de detenerse en el camino para ayudar a personas como Bartimeo. Personas que no son tenidas en cuenta por nadie. Personas que pasan desapercibidas. Personas que no son tenidas en cuenta, personas que nunca van a poder devolverte el favor. Juan y Jacobo y el resto de los discípulos estaban tratando de obtener los puestos más altos, más prominentes en el reino de Dios. Mientras que el más alto de todos, el más grande de todos, el Señor Jesucristo estaba tratando de servir a los más bajos. Dios, esa es la enseñanza de este mensaje. De manera que este mensaje no se encuentra, este pasaje no se encuentra fuera de contexto en nuestra historia, sino que se trata de la antesala a una entrada triunfal. Este milagro de sanidad nos ilustra a nosotros, por un lado, la condición miserable en la que se encuentra la raza humana que hizo necesario la venida de un Salvador. Pero también nos muestra la buena disposición de ese Salvador de venir a salvarnos de nuestras miserias. Veamos entonces la primera de nuestras escenas, en el capítulo 46 otra vez. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. El Señor Jesucristo se está dirigiendo con sus discípulos hacia la ciudad de Jerusalén. El principio del fin, el final. Pero primero tendrían que pasar por la ciudad de Jericó, que se encontraba a unos 33 kilómetros al noroeste de Jerusalén. ¿Y qué pasaba? Había una gran multitud. ¿Por qué? Porque se acercaba la fecha de la Pascua. Y en la fecha de la Pascua, todos los judíos peregrinaban hacia Jerusalén para participar de la fiesta en el templo. Entonces eran miles de personas las que marchaban en procesión hacia Jerusalén. Bien, sumado a ello, si tenemos en cuenta que la popularidad del Señor Jesús iba creciendo continuamente, entonces el texto nos dice que Cristo caminaba rodeado de una gran multitud. Es más, en el Evangelio paralelo, en el pasaje paralelo en Lucas, dice que había multitudes delante de Él y multitudes detrás de Él. Es decir, que tenemos que imaginarnos a cientos y cientos y cientos de personas, probablemente miles de personas, todos caminando en procesión rumbo a Jerusalén, apretujados. Casi uno encima del otro. Y cuando estaban saliendo de Jerusalén, se encuentran con una persona ciega de nombre Bartimeo, sentado junto al camino mendigado. Y hermanos, debemos reconocer realmente que hoy en día ser ciego, o estar enfermo de ceguera, es algo muy complicado. Es una enfermedad muy difícil. Por todas las limitaciones que conlleva la ceguera. Pero, mis hermanos, ser ciego en la época de Jesús era directamente una calamidad. Era una calamidad para aquella persona que fuera ciega. ¿Por qué? Porque los judíos asociaban la ceguera con el pecado. Para muchos judíos, la ceguera era una señal clara de la maldición de Dios sobre una persona. ¿Recuerdan en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9? Cuando el Señor Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Bueno, dice el versículo 2 de Juan 9, Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Esa era el razonamiento lógico de los discípulos y de los judíos. Si la ceguera era consecuencia del pecado, y este hombre había nacido ciego de nacimiento, entonces, ¿de quién era la culpa? ¿De los padres o de él? ¿Quién pecó? Bien, obviamente, esta forma de pensar de los judíos era el resultado de una mala teología, de una teología inadecuada, porque ellos relacionaban la ceguera con el pecado. Pero esa era la forma de pensar que muchos tenían en esa época, de manera que Bartimeo no sólo tenía que vivir una vida muy limitada por su ceguera, sino también una vida muy miserable, una vida solitaria. Él estaba condenado a ser mendigo por el resto de su vida, rechazado por una sociedad en la cual muchos lo veían a él como un hombre abandonado de la mano de Dios. Un hombre bajo la ira y la maldición de Dios por causa de su pecado, hasta el día en que Jesús llegó a Jericó. La multitud viene caminando, saliendo de la ciudad, y Bartimeo, que no podía ver, escucha el bullicio de la gente. Escucha un alboroto. Imagínense miles de personas. Y dice, el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, que él pregunta qué era todo ese alboroto. Y alguien le dice que estaba pasando por allí Jesús de Nazaret. Ahora, nosotros no sabemos, hermanos, cómo fue que Bartimeo llegó a conocer cosas acerca de Jesús. Pero en mis hermanos hay algo que es evidente. Este ciego vio lo que mucha gente no podía ver en ese momento. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que alguien señala a Jesús como el hijo de David. Y esta es una clara referencia a la promesa que Dios le hizo a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando Dios le dice que uno de sus descendientes directos se iba a centrar en su trono para siempre. Entonces, todos los judíos, en el tiempo de Jesús, sabían que ese hijo de David no era otro más que el Mesías prometido por los profetas. Hermanos, Bartimeo creyó que Jesús era el Mesías que habría de venir de parte de Dios para establecer su reino aquí en la tierra. Por eso comenzó a gritar sin parar. Porque Bartimeo creyó. Y dice que gritaba de forma incesante a tal punto que la multitud lo reprende para que se calle del escándalo que estaba armando. Pero él gritaba todavía más fuerte, versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar tan tremenda oportunidad. Ahora, noten un detalle importante, ¿no? En la petición de Bartimeo. No sé si lo habrán notado. Él no está demandando ser sanado como alguien que está padeciendo injustamente una condición que no merece. ¡No! Hay muchas personas que cuando están en medio de una aflicción lo primero que dicen Dios, ¿qué hice yo para merecer esto? Bueno, yo no sé lo que tú crees que mereces pero yo te puedo decir lo que tú mereces el infierno por todos tus pecados. Eso sin lugar a dudas. Bartimeo no estaba demandando aquí como alguien que está padeciendo una situación que él no merece. ¡No! Él no está demandando Él está apelando a la misericordia y a la gracia de Cristo para recibir de su mano una gracia inmerecida que sólo él le podía dar. Yo no sé si Bartimeo alguna vez haya podido escuchar la promesa que encontramos en Isaías capítulo 35 versículo 5 pero allí dice que cuando el Mesías viniera los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Pero sea por la razón que sea mis hermanos Bartimeo estaba convencido que Jesús podía compadecerse de él y de que tenía el poder suficiente para devolverle la visión. y así llegamos a la segunda escena de nuestro texto versículo 49 entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama y mis hermanos este versículo debe ser increíblemente consolador para todos nosotros increíblemente consolador mientras toda la multitud mira a Bartimeo como una molestia algo inconveniente Jesús lo mira con ojos de compasión. Ellos estaban viendo un estorbo en el camino Jesús estaba viendo una oportunidad de glorificar a Dios mostrando su misericordia con él y en medio del gran bullicio vuelvo a repetir son miles de personas hablando todas a la vez que iban caminando miles de personas hablando a la vez a pesar de ese gran bullicio de esa bulla Jesús escuchó la voz de Bartimeo que le estaba clamando en medio de toda la bulla Jesús oyó la voz de Bartimeo y decidió detener la marcha de toda esa procesión con tal de socorrer en ese momento para Jesús no había nadie más importante que Bartimeo nada ni nadie más importante que él es como si de repente todos los discípulos y toda esa gran multitud desapareciera y quedaba solamente Bartimeo en medio del camino a Jerusalén y que vemos aquí bueno mi hermano cuando cualquiera de los hijos de Dios cualquiera de los hijos de Dios viene delante del trono de la gracia en oración clamando por misericordia Dios nunca está ocupado demasiado en cosas tan importantes como el gobierno de su universo o el gobierno de la historia humana como para no prestar atención Dios está atento al clamor de su pueblo siempre salmo 34 versículo 17 al 19 claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová ustedes oyeron bien eso porque me parece que hoy vinieron medio dormidos ustedes escucharon lo que dice el salmo lo voy a repetir a ver si puedo conseguir otra reacción claman los justos todos nosotros y Jehová oye y los libra no de algunas de todas sus angustias cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo si o no pero de todas ellas le librará Jehová mi hermano cuál es el tipo de personas a la que Dios presta atención sea como sea a los quebrantados de corazón y a los abatidos de espíritu Bartimeo no era una persona prominente de Jericó Bartimeo no era una persona influyente una persona importante pero lo poco que él conocía cerca de Jesús fue suficiente para que él pusiera toda su confianza en el Señor tú sabes lo que eso significa que nosotros necesitamos de un protocolo muy complicado para acercarnos al Señor en oración Bartimeo no preparó ningún discurso pomposo para impresionar a Jesús hay gente que ora magnificente Dios de todos los es un diálogo entre tú y Dios mi hermano tú no necesitas un protocolo o una fórmula para venir delante del trono de tu Padre en oración es más hay momentos sí o no en que es tanta la aflicción que uno no encuentra las palabras para dirigirse a Dios no sabe qué decir yo no sé si alguna vez les pasó pero es así a mí me pasó ustedes saben que hace poco más de un año perdimos una hija y en un momento yo le oraba al Señor todos los días pidiendo su sanación y en un momento me acuerdo que vine delante de él y le dije Señor ya no tengo más que pedir ni tengo más que decirte ya no sé qué pedir pero yo sé yo sé vengo con confianza porque yo sé que tú conoces hasta el último latido de mi desgarrado corazón eso es así él no está esperando un discurso pomposo Bartimeo Bartimeo simplemente clamó por misericordia con un profundo sentido de necesidad y el Señor lo escuchó así de simple en medio de toda esa multitud que hablaba a los gritos Jesús lo escuchó escuchó su voz el grito de Bartimeo fue suficiente para que Jesús tomara la decisión de detenerse a socorrerlo y no olviden un detalle importante Jesús iba camino a Jerusalén a culminar la obra que el Padre le había encomendado pero a pesar de eso se detuvo si Jesús hubiera decidido seguir su camino hubiera sido absolutamente justificado pero él decidió detener a miles de personas para poner su atención en una sola mis hermanos nuestro Señor Jesucristo es un Salvador misericordioso y compasivo que escucha los clamores desesperados que nadie más escucha y una de las cosas que se añaden cuando tenemos aflicciones es que nos sentimos totalmente solos incomprendidos sentimos que nadie nos entiende sentimos que nadie nos escucha sentimos que nadie nos presta atención sentimos que somos una molestia es más a veces nosotros sin darnos cuenta reaccionamos de esa manera vemos un hermano en necesidad y decimos bueno que se encargue otro yo tengo demasiados problemas como para ponerme a consolar a alguien ahora hermanos nos sentimos solos con nuestra aflicción nos sentimos incomprendidos nos sentamos aislados nadie nos escucha pero sabes una cosa mi hermano puede estar pasando en ese momento un millón de cosas sumamente importantes en todo el universo pero cuando un hijo de Dios clama ante su trono por ayuda esa oración traspasa los cielos de los cielos de los cielos de los cielos y llega directamente a su trono dice Hebreos capítulo 4 versículo 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Bartimeo no dejó de gritar y de clamar por más que le dijeran que se callase hasta que Jesús mandó que le llamaran Jesús dijo no, no, no no lo callen tráiganlo y esto nos lleva a nuestra tercera escena versículo 50 él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús y es interesante este detalle que Marcos añade aquí porque el único evangelio que lo relata es Marcos de que Bartimeo arrojó su capa para ir inmediatamente en busca de Jesús y no debemos perder de vista algo esa capa era sumamente importante para Bartimeo es más mis hermanos era la única posesión que él tenía no tenía otra cosa esa capa era la que lo arropaba por la noche para poder dormir esa capa era lo que lo resguardaba de la lluvia posiblemente sobre esa capa la gente tiraba sus monedas cuando él mendigaba era sumamente importante para Bartimeo porque no tenía otra cosa pero cuando se enteró que Jesús lo estaba llamando todo lo demás dejó de ser relevante ante el llamado del Señor todo dejó de ser importante miren cuando una persona está consciente de la profunda necesidad que tiene y sabe que hay alguien que tiene el poder y que tiene la disposición de resolver su problema esa persona no se pone a regatear no comienza a poner condiciones a poner excusas no Bartimeo no tenía absolutamente nada que considerar Bartimeo no tenía nada que pensar el llamado de Jesús era la cosa más extraordinaria que le había ocurrido en toda su vida y mi amigo que estás aquí entre nosotros en esta mañana a través de la predicación de la palabra Jesús te está llamando a ti al arrepentimiento y a la fe y créeme lo que te digo esa es la cosa más extraordinaria que te puede haber pasado en toda tu vida cualquier cosa que pudiera haber en esa capa ya no valía absolutamente nada ante el llamado de Jesús ese llamado opacó todo lo demás mi amigo no hay ninguna cosa de este mundo que valga la pena para que tú pierdas a Jesús nada yo no sé cuál es la capa que tú tienes que te está impidiendo que tú saltes y vengas a Jesús en arrepentimiento y fe pero mi amigo créeme sea lo que sea no vale la pena no vale la pena cuando tú tengas que presentarte delante del tribunal de Dios para dar cuenta por tus pecados todas esas capas que tú hayas podido acumular a lo largo de tu vida y que fueron un impedimiento para que tú vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe no estarán allí para consolarte cuando tú escuches el veredicto de condenación Martimeo Martimeo arrojó su capa y se levantó de un salto para responder al llamado de Jesús sin pensarlo un solo instante y se presentó delante del Señor así como estaba sucio maloliente y vestido con harapos porque estaba convencido de que Jesús lo iba a recibir así como estaba tal como estaba y esto nos lleva a nuestra última escena del texto versículo 51 respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y alguien pudiera pensar rápidamente bueno pero esta pregunta de Jesús está totalmente fuera de lugar ¿cómo que quieres que te haga? es más que evidente la necesidad que tenía Martimeo saltaba a la vista era ciego ¿por qué la pregunta? bueno yo creo que es por dos razones en primer lugar para mostrarle a los discípulos y a todos los que estaban allí el contraste que existía entre la pregunta de Martimeo y la petición de Juan y Jacobo ellos vinieron con aire de grandeza ellos vinieron reclamando una posición que no merecían Martimeo se acercó con humildad suplicando por un favor totalmente inmerecido Señor te ruego que tú tengas misericordia de mí es para mostrar el contraste entre las dos preguntas entre las dos peticiones pero esta pregunta de Jesús también demandaba de Martimeo una declaración de fe Jesús quiere que Martimeo revele a través de su petición hasta qué punto estaba dispuesto a confiar en él ¿qué quieres que te haga? y en una forma sencilla increíble Martimeo le dice maestro que recobre la vista hermanos este hombre era ciego recuerden él no había podido ver físicamente ningún milagro de Jesús de lo que nosotros estudiamos a lo largo de esta serie ninguno Martimeo no había visto físicamente a un cojo caminar Martimeo no había visto a ningún sordo poder oír Martimeo no había podido ver físicamente a Jesús calmando la tempestad en el mar ni había podido ver a Jesús multiplicando los panes y los peces pero era tal su confianza en la veracidad de lo que él había escuchado acerca de Jesús que se atrevió a pedirle que le devolviera la visión simplemente porque él había escuchado acerca de Jesús Martimeo de verdad creyó que Jesús tenía el poder de hacer lo imposible con la fe de un niño en la misma imagen recuerda hace unas semanas atrás cuando Jesús les explicaba a los discípulos que debían ser como ese niño al cual él llamó el niño vino sin poner ninguna condición sin quejarse inmediatamente obedeció al Señor Martimeo hizo exactamente lo mismo y le están mostrando a los discípulos y a nosotros que para venir al reino de Dios nuestra actitud debe ser la de un niño como la de un niño pero Martimeo mostró las dos cosas que caracterizan exactamente a un discípulo de Cristo seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios porque dice el pasaje que Jesús le dice en el versículo 52 vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino dice el pasaje paralelo de Lucas que él seguía a Cristo glorificando a Dios por el milagro Jesús le dijo eres libre ya nunca más vas a tener que depender de nadie nunca más vas a tener que estar allí postrado tu confianza en mí te ha salvado Martimeo vino a ser un seguidor de Cristo dedicado a exaltar la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa ¿saben por qué? Martimeo estaba plenamente consciente de que él no era el verdadero protagonista de esta historia no sé si les habrá pasado pero muchas veces se predica este pasaje y se pone el énfasis en Martimeo como el protagonista ¿no? y se nos dice debemos tener la fe de Martimeo firme segura debemos ser persistente en oración como Martimeo y si yo creo que Martimeo es un ejemplo de una fe persistente si se puede decir que si se puede decir que Martimeo es una oración que se mantiene firme delante del trono de la gracia hasta escuchar la respuesta de parte de Dios pero mis hermanos hay un grave error el protagonista de esta historia no es Martimeo ni es su fe ni es su persistencia en la oración el protagonista de esta historia es la misericordia la bondad la gracia y el poder de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo Él es el protagonista de esta historia y de todas las historias de la Biblia Él es el protagonista no Martimeo Jesús estuvo dispuesto a asumir esa distracción momentánea en su camino a Jerusalén para hacer un milagro en la vida de este hombre y no solamente para abrirle los ojos sino para transformar su corazón mis hermanos Martimeo obtuvo mucho más de lo que pidió porque Martimeo fue en el instante sano de la ceguera y salvo Jesús no solamente le abrió los ojos sino que transformó su corazón en un corazón lleno de gratitud lleno de devoción hacia Dios ese fue el gran milagro que Jesús hizo en la vida de Martimeo no solo removió las tinieblas de sus ojos removió las tinieblas de su corazón para siempre y a la luz de todo lo que hemos visto hasta ahora mis hermanos yo te quiero preguntarte mi hermano mi hermana querida usemos la imaginación un instante supongamos que tú te vas de este servicio bueno vamos a almorzar pero supongamos que tú te vas de este servicio y cuando vas en el parqueo caminando a buscar tu carro se te aparece Jesús delante tuyo y te hace exactamente la misma pregunta que a Martimeo ¿qué quieres que te hagas? sinceramente honestamente de corazón ¿tú qué pedirías? supongamos que se aparece el Señor Jesús y te dice ¿tú oíste el mensaje del pastor en esta mañana? esta es mi oferta pídeme ¿qué quieres que te haga? mi hermano ¿tú qué responderías? bueno si tú eres un verdadero creyente yo quiero que me permitas en esta mañana hacerte una sugerencia en primer lugar yo quiero decirte que sería perfectamente legítimo perfectamente lícito tú no estarías tú no estarías pecando ni violando absolutamente nada si tú le pidieras al Señor que tenga misericordia de ti sanándote de una enfermedad no está malo está bien o que le rogaras que tenga misericordia de ti salvando a tu familia a tus hijos Señor salva a mi esposo Señor alcanza a mi esposa a mi padre a mi hermano eso es lícito absolutamente lícito no hay ningún problema pero yo quiero mostrarte a ti si me permites un camino más excelente mi hermano mi hermana que tal si tú le pidieras a Jesús con urgencia con necesidad que te ayude a ser cada vez más como él a ser cada vez más como él que tal si tú viendo este pasaje el ejemplo de Jesús contrastado con el ejemplo de los discípulos en el pasaje anterior que eran orgullosos que eran soberbios que eran pagados de sí mismos tú le pides al Señor en ese momento Señor lo que yo más necesito hoy es ser como tú que no viniste para ser servido sino para servir mis hermanos el Señor estuvo dispuesto a detenerse en su camino a Jerusalén para socorrer a este hombre pregunta ¿qué tal dispuestos estamos nosotros para detenernos en nuestra apretadísima agenda a salir de nuestra zona de comodidad de nuestra zona de confort de nuestra zona de seguridad para socorrer al más débil Señor realmente lo que yo te pido en esta mañana es que tú me ayudes a ser más amante y menos demandante y no es necesario créeme que tú planees o quieras hacer algo muy ambicioso no, no, no no es aquí que tú desees ser un gran evangelista que le predique a miles y miles de personas alrededor del mundo no está mal pero no es necesario basta con que tú te detengas en tu apretada agenda a socorrer a uno de los más débiles a uno Cristo detuvo una caravana de miles de personas solamente para ayudar a uno en necesidad mi hermano a una persona que tú le preduques el evangelio a una persona a la que tú consueles en medio de su aflicción a una persona a una persona de la iglesia a la que tú decides dedicarte este año a disipularlo y llevarlo a la madurez espiritual a una ¿qué tal si tú hoy le pides al Señor Señor está acabando el año ayúdame a hacer una diferencia en mi iglesia el año próximo ayúdame Señor a ser grande en el reino de los cielos haciéndome siervo de todos y mi amigo si tú estás esta mañana sin Cristo entre nosotros yo también tengo una sugerencia para ti mira yo no sé con qué problema tú viniste a la iglesia hoy pero ¿qué tal si tú le pides al Señor que Él tenga misericordia de ti revelándote la necesidad que tú tienes de Él ¿qué tal si tú le pides al Señor que te ayude a discernir allí donde estás sentado en tu lugar que te ayude a discernir que tú tienes el mismo problema que tenía Bartimeo mi amigo tú estás ciego a la realidad espiritual tú estás ciego a la gloria de Dios tú estás ciego a la hermosura de tu Salvador amigo tú estás ciego y eres un mendigo ¿qué tal si tú le pides hoy al Señor que te abra los ojos que cambie tu corazón que te ayude a verlo a Él como la perla de gran precio por la cual vale la pena perderlo todo mi amigo créeme lo que te digo algún día todos nosotros deberemos presentarnos delante del tribunal de Dios para dar cuenta de nuestras vidas y de todos nuestros pecados los pequeñitos los medianos los grandes los públicos los secretos todos tus pecados serán como un libro abierto delante de Dios y ese nadie ese día ese mismo día nadie tendrá escapatoria a menos que se hayan parado por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz de Calvario mi amigo pídele al Señor que transforme tu incredulidad en un corazón creyente mi amigo pídele al Señor que abra los ojos de tu entendimiento pídele a Él que te libere de la esclavitud de tu ego mi amigo ven a Él como Bartimeo Jesús Hijo de David ten misericordia de mí vamos a orar pero pero